Chele, siento que voy a llorar por todas las palabras que dije Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, este es un video totalmente diferente Pero quiero contarles algunas cosas, pensaba hacerlo en mi estudio, pero se me ocurrió ¿Por qué no hacerlo aquí en La Petronal, donde yo siempre grabo mis videos? Los videos de entrevistas que a ustedes más les gustan Y yo sé que algunos ya se habrán dado cuenta que he creado un nuevo canal Y muchos se preguntarán, Ado, ¿pero por qué has creado un nuevo canal si tienes este con 145 mil suscriptores? Precisamente por eso, si ustedes son viejos de seguirme Recordarán que cuando comenzamos este canal hicimos de muchas cosas Este canal comenzó exactamente hace 10 años Y pues hicimos vlogs, pues hicimos sketches, malísimos por cierto, no los vayan a buscar Hay videos de chistes, reaccionando a cosas, videos de viajes, videos de entrevistas en la calle Hay hasta gameplays Entonces, revolvimos muchas cosas y los algoritmos en YouTube han cambiado Muchos me van a decir, sí, pero no tienes vistas porque tus videos son malos Pero si ustedes se fijan en mis plataformas como TikTok o Facebook Mis videos tienen muchísimo alcance porque es el mismo contenido Y esta plataforma también ha aprendido a ser homogénea O sea que los creadores de contenido ahora, si son nuevos, tienen que crear el mismo contenido Para poder llegar a un público específico Entonces, yo hace un tiempo separé, le quité una pata básicamente a este canal Y separé los vlogs que he dejado abandonados Pero he dejado de hacerlos porque desafortunadamente en este país pues El contenido cultural o de viajes se apoya muy poco y pues no me era rentable Creo yo que es el momento de cerrar una nueva etapa No quiere decir que Adoblogs vaya a desaparecer Pero me he creado un nuevo canal con mi nombre Adonai Bustillo Que se los voy a dejar en la descripción Y en un mes me ha dado muy buenos resultados 40 mil visitas en un mes para un canal con menos de 500 suscriptores Creo que son unos números muy buenos Entonces, yo se los voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado Para que vayan y se suscriban y me apoyen Si les gusta el contenido de entrevistas Si a ustedes les gustan los vlogs, las videos raciones y otras cosas Yo sé que muchos me van a querer apoyar y me van a decir Me voy a ir a suscribir bro Pero no, solo si les gusta el contenido de entrevistas Vayan y suscríbanse a ese canal Una vez que lo monetice Yo voy a empezar a subir todos los videos de entrevistas Y a este vamos a buscar darle una mejor utilidad Voy a retomar los live Vamos a ver que se nos ocurre Entonces, no sé de dónde me salieron tantas palabras Pero gracias por su apoyo amigos Gracias por estar estos 10 años de Adoblogs Esto no es un adiós porque estamos a tope en las redes Así que suscribirse todos a mi nuevo canal A llegar a la meta a los mil suscriptores Que yo me encargo de cumplir esas 4 mil horas de reproducción Y monetizarlos Y seguirles dando el contenido que a ustedes tanto les gusta Chele, siento que voy a grar por todas las palabras que dije No, ya fuera de broma Adoblogs es un proyecto que le tengo mucho cariño Ha sido una decisión muy difícil Pero como les digo Así como estoy pegando en TikTok Ya somos más de 200 mil en Facebook Ya vamos a llegar a un millón Y este canal estaba estancado pues Entonces Me di cuenta De que no es por el contenido No es por el público Son los algoritmos de YouTube En el nuevo canal Como se los comenté hace rato Con muy pocas O muy pocos suscriptores Tengo muchísimas más vistas Que en este canal Entonces Vale la pena hacer el intento Así que Cuento con sus apoyos chiles Le mando un besazo Cuando a ustedes más les guste Un fuerte abrazo Y hay en los vídeos A la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!